Hola jóvenes, bienvenidos a una nueva sesión de aprendizaje del área de ciencias sociales para séptimo grado. El contenido que abordaremos este día es Partidos Políticos de Honduras. Les saluda la profesora Leyvi Galeas del Instituto Departamental de Oriente Danly El Paraíso y les invito una vez más a estar muy atentos y con toda la disposición para seguir aprendiendo. En este tiempo de confinamiento por la pandemia del COVID-19, recuerde tomar las medidas de bioseguridad para cuidar de su salud y la de su familia. Lávese muy bien las manos con agua y jabón durante 30 segundos. Use la mascarilla correctamente si sale de casa o hay un miembro de la familia enfermo. Mantenga el distanciamiento social de por lo menos dos metros. Recuerde, desinfectar todos los productos que ingresan a su casa con alcohol al 70%, cloro u agua con jabón, así como su ropa y zapatos. La expectativa de logro para este día es, describen los partidos políticos de Honduras. Iniciemos explorando nuestros conocimientos previos. ¿Saben qué es un partido político? ¿Y cuáles son los partidos políticos que existen actualmente en Honduras? Muy bien, estoy segura que han respondido correctamente. Un partido político es una agrupación de ciudadanos organizado bajo principios ideológicos, reconocido oficialmente por las instituciones correspondientes y que es capaz de postular candidatos para cargos públicos a través de elecciones limpias, cuyo propósito es alcanzar el poder del Estado. Los elementos que conforman un partido político son la base social, que son los sectores de la sociedad representados por el partido político. La organización interna son las instancias encargadas de realizar las actividades necesarias para garantizar la existencia de la institución política y están organizadas de manera jerárquica. Y la vocación política, ya que un partido político se debe sustentar en usar los canales legales para alcanzar el poder, para mantener el voto de un determinado sector y garantizar los intereses de sus representados. En todas las sociedades existen ideas, opiniones, necesidades y expectativas diferentes. Este supuesto pluralista se canaliza a través de los partidos políticos que representan esas diferencias y las resuelven mediante procesos electorales en un país democrático. Para participar con éxito y contribuir a la consolidación de la democracia, los partidos políticos deben cumplir las siguientes funciones. Número uno, formación de opinión, al articular y unificar los intereses sociales y no particulares. Número dos, función de selección, reclutando personal político capacitado para participar en las elecciones y optar a cargos de elección pública. Número tres, integración y articulación a través del desarrollo de programas políticos. Número cuatro, representación política y participación ciudadana. Número cinco, función de dominio, ya que los partidos políticos participan en elecciones para ocupar posiciones de poder. Y número seis, función de legitimación, contribuyen a la legitimidad del sistema político siempre que respeten las normas de la democracia. La historia política hondureña sugiere procesos electorales desde inicios del siglo XIX. Sin embargo, eran elecciones sin democracia y de orientación oligárquica que generaban mucha inestabilidad política. El sistema político hondureño se ha estructurado sobre la base de un bipartidismo tradicional, constituido por los partidos liberal y nacional, cuya conformación data de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. El Partido Liberal de Honduras fue el primer partido político creado en Honduras, cuyos orígenes se remontan al movimiento Liga Liberal fundado por el doctor Celio Arias en 1884 y que se convirtió en el Partido Liberal de Honduras el 5 de febrero de 1891 bajo el liderazgo de Policarpo Bonilla, cuya plataforma ideológica era el liberalismo. Posteriormente, en 1919, se creó el Partido Liberal Constitucional Democrático, antecesor del actual Partido Liberal. Este partido históricamente ha sufrido divisiones internas, dando origen a nuevos partidos políticos. Tal es el caso del Partido Nacional de Honduras, que surgió de la separación de Manuel Bonilla, quien en 1902 organizó el movimiento manualista para participar en elecciones, por lo que se le catalogó como conservador. Sin embargo, sus principios seguían siendo liberales. Tras el fallecimiento de Manuel Bonilla, sus seguidores, en torno a Alberto Membreño, fundaron el Partido Nacional Democrático en 1919, que posteriormente se reorganizó en 1923 como el Partido Nacional de Honduras, fundado oficialmente por Tiburcio Carías Andino y el reconocido periodista Paulino Valladares, quien posteriormente no siguió la política gubernamental de Carías. Actualmente, es el partido que gobierna el país. Posteriormente, durante los gobiernos militares, surgieron nuevos partidos políticos como el Partido Demócrata Cristiano de Honduras por sus siglas PDCH, se constituyó como el Movimiento Demócrata Cristiano el 10 de septiembre de 1968 y se dio a conocer a la opinión pública en 1970. Sin embargo, su inscripción oficial en el Tribunal Supremo Electoral como partido político fue hasta el 15 de julio de 1980. El Partido Innovación y Unidad de Honduras, por sus siglas PINU, fue fundado en 1970 bajo una ideología socialdemócrata, alternativo a los dos partidos tradicionales durante el régimen militar, y el Partido Unificación Democrática de Honduras por sus siglas UD, que nació en 1992, de la fusión de varios partidos de izquierda que habían operado de manera clandestina debido a la represión del Estado durante la década de 1980. Después del Tratado de Esquipulas que daba a las guerrillas centroamericanas el estatus de partidos políticos legales, el Congreso Nacional de Honduras, mediante decreto número 189-193, reconoció legalmente a la UD, convirtiéndose en el quinto partido político de Honduras. Históricamente, estos partidos políticos han sido denominados como minoritarios por su reducido caudal electoral. La inestabilidad política y social que se generó tras el golpe de Estado en el año 2009 generó una fractura en el bipartidismo tradicional, dando origen a la formación de nuevos grupos y movimientos sociales que se consolidaron como nuevos partidos políticos del siglo XXI. Entre ellos, el Partido Libertad y Refundación por sus siglas Libre fue creado como el brazo político del Frente Nacional de Resistencia Popular el 26 de junio del 2011, bajo una ideología del socialismo democrático, cuyo líder principal es el expresidente derrocado Manuel Zelaya Rosales. El Partido Anticorrupción por sus siglas PAC fue fundado por Salvador Nasralla el 17 de marzo del 2012, bajo una ideología anticorrupción. Este partido posteriormente pasó a ser dirigido por Marlén Almarenga. El Partido Alianza Patriótica Hondureña, fundado por el exgeneral Romeo Vázquez Velázquez el 21 de abril del 2012, bajo una ideología económica social de mercado. Y el Frente Amplio Popular en Resistencia por sus siglas FAPER, fundado el 8 de mayo del 2012 por conflictos internos en el Frente Nacional de Resistencia Popular, siendo su principal líder Andrés Pavón, bajo principios ideológicos de socialismo participativo. Actualmente se denomina únicamente como Frente Amplio. La deslegitimación que ha venido sufriendo el sistema político, sus instituciones y el proceso electoral ha provocado la división de algunos partidos y el reciente surgimiento de otros. Entre ellos, el partido VA, Movimiento Solidario por sus siglas VAMOS, creado el 11 de febrero del 2016. El partido Nueva Ruta, inscrito en el año 2019 bajo una ideología social cristiana, fue creado por el periodista Estras Amado López, exdiputado de Libre. El partido Salvador de Honduras, inscrito el 7 de septiembre del 2020 por Salvador Nasralla, excandidato presidencial y fundador del PAC. El partido Liberación Democrática de Honduras, inscrito el 7 de septiembre del 2020 por la Empiraviana, disidente del Partido Liberal. Y el partido Todos Somos Honduras, inscrito el 7 de septiembre de 2020 por Enrique Illescas, disidente de Alianza Patriótica. Hasta la fecha, hay 12 partidos políticos inscritos legalmente y hay 6 en la lista de espera, que en caso de ser aceptados, el número ascendería a 18, por lo que Honduras ya figura como el tercer país de Latinoamérica con más partidos políticos, a pesar de tener una población electoral de sólo 6 millones, que es muy reducida en relación a otros países de la región. En conclusión, los partidos políticos son grupos de personas organizados y reconocidos oficialmente con el fin de alcanzar el poder a través de elecciones, tratando de conciliar las diferentes necesidades e intereses de una sociedad. Sin embargo, esto sólo es posible cuando se respetan los principios democráticos, es decir, hay participación ciudadana voluntaria, transparencia en los procesos y representación efectiva de la ciudadanía. Durante el siglo XX, el sistema político hondureño estuvo dominado por el bipartidismo tradicional del Partido Liberal y Nacional. Pero a partir de la convulsión social del año 2009, han surgido nuevas fuerzas políticas y a la fecha existen 12 partidos políticos registrados legalmente en Honduras. No obstante, aunque el mayor número de organizaciones políticas brinda mayores opciones de elección, fomentando la democracia, también puede significar un revés cuando los partidos denominados como pequeños se adhieren a los intereses de otros grupos políticos y no son fieles a los principios democráticos. Como tarea, complete el siguiente cuadro comparativo de los partidos políticos de Honduras. Muchas gracias por su atención. Seguimos educando. Quédate en casa.